del año 2011 luchando por una vivienda que tuve que estaba pagando una hipoteca de mil seiscientos y pico para 40 años que no es poco entonces pues me dejaron con una deuda impagable de por vida de 123 mil y pico que pues gracias a la plataforma que se formó aquí en navarra desde ahí seguimos luchando la condonación de deuda porque me dejaron con la deuda ya lo digo de 123 lo insisto 123 mil que no es poco y pico bueno que nos dejaron y me fui a ecuador porque comencé con una depresión muy grave grande optado por la situación de 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 adoptar por una vivienda de recuperación que es de la plataforma de 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 obra social y bueno pues y estamos en esta situación automáticamente nos han sentenciado para cinco días la jueza que teníamos que desalojar la vivienda y bueno pues sí y de ahí pues gracias a la abogada de la plataforma y con la plataforma se ha podido pues bueno este hacer una pues pedir unos días más pues y retrasar un poco la situación que era para el día hoy 23 de de febrero pues que bueno gracias a a la plataforma y a insistir pues si se puede hemos conseguido pues alargar un poco la situación a ver que yo creo que lo lograremos sea por cualquier situación por una forma por otra lo lograremos porque yo no tengo más opciones porque no tengo a dónde irme y ahora con estos fríos no me voy a la calle o sea así de claro lo tengo no tenía ninguna alternativa con lo cual no tuvo otra que recuperar una vivienda vacía en este caso de la saref por cuatro datos que hay que dar recordar nada más que el que preside la saref que es el banco malo donde van todas las aquellas inversiones malas que hicieron los constructores bueno pues el presidente está ganando 300 mil euros al año o sea encima es público el que no pelea pierde seguro el que pelea tiene muchas más posibilidades de quedarse y a la gente decirle que no se quede en la calle que es que hay miles de viviendas vacías aquí ya en navarra que somos una comunidad pequeñita entonces también recordar que estamos con una ley que es las cinco de la paz que tiene que tener el congreso si así sí o sí que se tiene que debatir y con esa ley estos problemas de vivienda no habría porque entraría toda la población de este país recordar que es la primera ley que sale desde la calle y que va a un congreso porque lo único que queremos es que se debata no que se apruebe sino simplemente que se debata y hay de ahí saldrá lo que tenga que salir cuál es el problema los de siempre pepe y ciudadanos pero yo creo que esta vez sí que lo vamos a conseguir porque nunca hemos estado tan tan cerca de que una ley se pase al congreso a debatir os esperamos el 3 de marzo en madrid pondremos autobuses y vamos a ver si intentamos entrar al señor m rajoy y si no sé quiénes mariano rajoy para más para estar más seguro claro ah 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 ah